que son vitales y tal vez es de las semanas más importantes de todo el año para este día. Bien, bien. Primero, buenas tardes a todos. La verdad que el equipo viene trabajando muy bien y con el resultado favor que se dio el fin de semana nos da más confianza todavía. Ya se venían haciendo las cosas bien, obviamente corrigiendo ahí dos o tres detallitos que no hacía falta. Pero como comentas, esta es una semana muy buena donde puede despegar el equipo. El sábado es un partido también importante para seguir ahí buscando lo que es la calificación y después enfrentar al equipo en Honduras de alguna manera. Buenos días. ¿Cómo hacer para pensar en el partido del sábado contra Limón? Teniendo en cuenta que la próxima semana ya martes tienen un partido muy importante. ¿Cómo hacer para pensar en estos torneos? No, primero nosotros estamos pensando únicamente en Limón. Yo creo que se tiene que ir paso a paso y no podemos pensar en el siguiente partido sin antes haber jugado el fin de semana. El partido que viene, el fin de semana, y ya después habrá tiempo para trabajar lo que es el partido con el equipo de Honduras. Omar, decía jugadores del Zapriza al final del partido, lo recalcaba ayer el técnico de ellos, Querediano pega mucho, Querediano es un equipo que golpea mucho. ¿Lo notan, sienten ustedes que es así o el técnico del Zapriza está justificando la derrota o algo así? ¿Qué opinan de esas declaraciones de técnico y jugador del Zapriza? No, bueno, la verdad a mí eso no me interesa mucho, lo que piensen ellos. Ya ellos se fijaron en su trabajo, uno piensa en el equipo de nosotros. Nosotros creemos que la intensidad con la que se jugó el fin de semana es la intensidad que debemos tener en todos los partidos y se está trabajando el que es lo que nos pide el entrenador. Obviamente hay jugadas que son de fútbol, donde se podrá llegar tarde al balón o ahí poder golpear a algún jugador sin querer, pero es derivado a esa intensidad que nos está pidiendo el entrenador y que el equipo poco a poco va descifrando bien también. ¿Cómo ha sentido el nivel del fútbol con el Censel? Bien, la verdad me ha adaptado hasta el momento muy bien. Me siento muy a gusto ir con mis compañeros, la adaptación, repito, ha sido muy buena y yo creo que el nivel es muy bueno también. He comentado mucho esto también, de que muchas veces no se tiene el conocimiento del nivel de acá, pero la verdad que la impresión que tengo es muy buena, muy buenos jugadores, es un fútbol muy bueno y bueno, pues seguir trabajando para seguir, tratar de hacer las cosas bien. ¿Qué han analizado de la Olimpia? Más allá de lo que le diga el cuerpo técnico y el estudio que han hecho ellos, ustedes personalmente, ¿qué han visto del jugador de la Olimpia? Bueno, sabemos que tiene jugadores rápidos, jugadores muy fuertes también, la línea tanto defensiva o ofensiva. Es un equipo igual muy intenso que se fortalece mucho también de local, entonces nosotros estamos mentalizados en que va a ser un partido muy disputado y tenemos que ir a enfrentarlo de la mejor manera, sin regalar nada también nosotros, porque si nosotros entramos pensando que somos superiores a ellos, nos podemos llevar una sorpresa. Entonces yo creo que tenemos que ir mentalizados a desde el primer minuto del partido, entrar con esa intensidad que se nos está pidiendo y poder sacar un buen resultado de visita. ¿Se vuelve un equipo más complicado de lo normal por la posición en la que está? Sí, obviamente todos los equipos tienen sus complicaciones, tienen sus jugadores también que son importantes en cada club. Nosotros estamos trabajando en lo de nosotros, tratar de corregir los detallitos que se han hecho mal o que se ha hecho bien, tratar de reforzarlos. Y yo creo que pensando en hacer bien las cosas nosotros sería por el camino adecuado. Estamos Luis Omar, muchas gracias.